Estas son las primeras planas nacionales del día de hoy, miércoles 14 de noviembre. El Reforma. Acusa soborno de monrealista. El Universal. Se tambalea ley de seguridad interior en corte. Milenio. Corte. A dos votos de invalidar la ley de seguridad interior. La Jornada. Se apresta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a invalidar la ley de seguridad interior. Excélsior. La confianza será ley. El Heraldo de México. Manda a Estados Unidos autos chatarra a México. El Sol de México. Banxico debe endurecer la pierna en los bancos. El Stop. Escándalo.